¿Alguna vez se preguntaron acerca de la importancia de mantener su estado físico como programador? Es muy importante y quiero contarte por qué, ¿ok? ¿Te parece que arranquemos el video? ¡Vamos! Hola a todos, yo soy Lucas de Todo Tendencias, hoy estamos acá en un nuevo video y hoy quiero tocar un tema que es realmente importante, como te dije anteriormente, que es acerca del estado físico de un programador. ¿Por qué un programador suele tener un estado físico más deplorable que el resto? ¿Por qué un programador tiende a ser más dejado que el resto de personas? Y, lo más importante, ¿cómo solucionar esto? ¿Y cómo poder activar un poquito más para tener un cambio físico notorio y que esto no afecte a nuestra salud? Bien, la programación en sí, piensen esto, es una tarea que nos demanda estar constantemente sentados frente a un ordenador escribiendo código. Este es uno de los motivos por los cuales nosotros, los programadores, tendemos a tener menos estado físico, tendemos a tener menos salud. ¿Digo que un programador no puede tener un buen estado físico así como este motro que está acá? No, no digo esto. Lo que estoy diciendo es que, en promedio, estadísticamente, solemos tener menor estado físico y menor salud física que el resto de personas normales. Ahora, ¿por qué es esto? Bien, como les dije, nosotros cuando los programadores nos levantamos, ¿qué hacemos? La rutina de un programador normal, tenemos el freelance, el que trabaja en una empresa y el emprendedor. Mezclemos freelance y emprendedor por ahora, ¿ok? Entonces tenemos el freelance y el trabajador que trabaja en una empresa. El freelance, ¿qué hace? Se levanta, trabaja, programa y se queda sentado. A menos que seas un freelance que estás ganando muy bien y te queda mucho tiempo libre para vos, estás por lo menos, mínimo, seis horas diarias programando. Ahora, si tienes la suerte de tener mucho menos tiempo para programar y, sin embargo, más tiempo para hacer otras cosas, excelente. Aunque recuerden que de eso no se trata, no es como que, mientras menos tiempo programemos mejor. Este canal intenta despertar pasión por la programación. Y si te gusta programar, no te va a molestar hacerlo. Pero suponiendo que tengas que programar más de seis horas por día, ahí vamos a enfocarnos. A las personas que están, por lo menos, seis horas diarias sentadas a un computador. Si están menos de eso, el estado físico no tiende a variar mucho. Pero si están más de seis horas o seis horas en un ordenador, ahí podrías llegar a considerarse un problema. Veamos, pongamos en este contexto un par de situaciones. Para empezar, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de calorías que perdemos cuando estamos sentados. Cuando estamos sentados, perdemos calorías. Sí, es normal, mientras estamos despiertos perdemos calorías. Pero es mucho menor que si, por ejemplo, tuviéramos un trabajo que consiste en salir, movernos, repartir algo, repartir lo otro, ir de acá para allá, venir y demás. Ya que, al movernos, nuestro cuerpo quema más calorías. Así que nada, el punto es este. Si nosotros estamos todo el tiempo programando, yo diría que tenemos que intentar modificar un poquito la rutina de ejercicios diaria o por lo menos semanal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, es muy sencillo. Para empezar, tienen que tener en cuenta que sí, tenemos una hora por día. No jodan, no jodan con que hoy es que realmente no tengo tiempo porque el tiempo se me va cuando programo. Entonces, las bolas. No, no, no metes esa excusa. Una hora por día tenés. Y si no tenés, hacétela. ¿Podés no tenerla? Sí, hacétela. Bájale un poquito al tiempo en el que te pones a comer. Bájale un poquitín el tiempo en el que dormís. A menos que duermas 6 horas. Si dormís menos de 6 horas, estás jodido. Estás jodido. Te vas a morir por no dormir más que por el estado físico. Sácale un poquito de tiempo al periodo en el que dormís. Sácale un poquito de tiempo a tu periodo de descanso. Y créeme que entre todos esos rejuntes vas a poder juntar una hora. Con esa hora, ¿qué te recomiendo hacer? Bueno, 40 minutos de entrenamiento está bastante perfecto. Ideal. Increíble. Te recomiendo que arranques con actividades tipo cardio. Podríamos arrancar tipo cardio para más que nada ir acelerando el cuerpo. Volver a reacostumbrar los músculos. Trabajar en conjunto con el aparato. Tanto a nivel respiratorio como muscular. Porque el cardio ayuda a mejorar un montón el sistema respiratorio. Y encima nos ayuda a seguir trabajando lo que son nuestros músculos y mantenernos en estado físico. Ahora, ¿solamente el cardio es suficiente? Depende. ¿Y solamente quieres bajar grasas? Sí. Ahora, yo te recomendaría hacer cardio 3 veces a la semana. O sea, de los 7 días de la semana, 3 no es mucho. 3. Andá a correr por lo menos entre 20 a 30 minutos mínimo. Mínimo. No te cuesta nada. Que sudes, que transpires. Si me preguntas cuánto tiempo tendrías que correr, yo diría que corras lo que puedas hasta donde aguantes, pero a un 60% de tu velocidad. Porque eso le da intensidad y te ayuda a quemar calorías más rápido. Ahora, si estás corriendo menos porque no te da la nafta, métele más tiempo. ¿Ok? Podés estar 15 minutos corriendo un 60% de tu velocidad o, no sé, media hora corriendo un 40, por ejemplo. Así que vayan escalándolo como a ustedes les parezca. Con el tiempo van a poder correr más y mejorar. Otro consejo que les doy es intenten hacer un par de abdominales, un par de flexiones. Ejercicios muy, muy básicos para que no pierdan masa muscular a medida que bajan de peso. Porque si ustedes bajan de peso, porque si somos programadores sin panza no de confianza. A medida que ustedes bajan de peso, tarde o temprano esas energías se van. Sus músculos también suelen desgastarse y perderse en el trayecto. O sea, no es solamente pérdida de grasa, sino pérdida de masa muscular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solo hacer cardio, sino que también complementarlo con una u otra cosa. ¿Qué puede ser una u otra cosa? Ejercicios muy básicos, no sé. 3 series de 10 sentadillas, 2 series de 15 flexiones, 2 series de 20 abdominales. Una tontería mal. Pero eso, ¿ok? Tenemos que por lo menos hacer un par de cosas en el cuerpo, trabajarlo para que no se nos salga tanto la masa muscular y para poder seguir matiéndonos en forma y hacer que nuestros músculos pasen de la tontería a la utilidad, ¿ok? Así que ya con eso, todos los programadores vamos a poder estar en un estado relativamente saludable, ¿ok? ¿Por qué? Bien, estamos 6 horas o más al día con un computador, listo, no hay drama, todo bien. All is perfect. Pero también, a su vez, hacemos por lo menos 3 veces por día ejercicio. A su vez, por lo menos 3 veces por día, nuestro cuerpo respira, relaja, nuestro sistema respiratorio no está tan dañado y demás. Así que, simplemente ese es mi consejo. Hagan ejercicio, no se dejen estar. Pruébelo durante un mes o dos meses. Después de esos dos meses, vuelvan a este video, coméntenlo y digan, Lucas, realmente tenías razón, me estoy sintiendo mucho mejor, ahora puedo dormir mejor, no me siento tan mal cuando me siento un computador, me siento mucho más ligero, no me estreso tanto y hay un montón, literalmente un montón de beneficios de hacer ejercicio. Así que, si sos un programador, tenés que hacer ejercicio. Y si sos programador y ya haces ejercicio y llegaste a esta parte del video, la tenés así, papá, sos un crack. Bueno, no, no, sí. Podés ir a seguirme en Instagram, ya mismo, no te cuesta nada, no perdés nada. ¿Cuánto perdés? 15 segundos de tu vida, un numerito más en seguidos. No jodas, antes de seguirme en Instagram. Y eso fue todo. Recuerden que en Instagram hablamos un montón, interactuamos, cuento cómo van los avances del canal y demás. Así que, bueno, nada, simplemente eso. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por ver este final. Entrená y programá. Las dos cosas. La conclusión de este video es que programes lo que puedas, pero hagas por lo menos actividad física para poder mantener tu estado saludable, ¿ok? Así que, simplemente eso. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido todo este tipo de información y demás. Y ahora sí, yo me voy despidiendo. Yo soy Lucas Dalto de Todo Tendencias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbete. Chau.